Bueno, mosca que ese no es el río, el río queda allá, yo estoy en el área, en el borde de Roldanillo, en la orilla de Roldanillo, voy para Zarzal, pero ha llovido tanto que ya se salió el río, se está resumiendo, miren, ahora vamos, hasta aquí está la moto mía, ahora sí vamos para el río, miren cómo ha crecido, ya, hasta aquí en el borde se salió, miren cómo hacen para pasar las motos, ahora sí está muy complicada la pasada, miren lo que me toca hacer para poder pasar en temporada invernal, miren, invernal terminado todavía, bueno, dijeron que lo entregaban el 4 de diciembre o el 7, se supone que vienen pintándolo, ¿dónde? no sé, un pedacito, miren cómo está Dios mío, ya se salió, en este momento estoy debajo del puente, miren.